Para cerrar y luego ver el discurso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso de la Ciudad, el Congreso local, ¿qué onda con la cobertura de medios de comunicación que se han convertido en cuestionables? Es mi punto de vista, lo sostengo, yo lo que digo con la boca ya sabe que lo sostengo con los pantalones. Entonces, Joaquín López Dóriga, ¿qué onda con la cobertura que le da al tema de Tatiana Cloutier? Publica el retrato de la renuncia, la soledad, ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa. Escribe y publica en su cuenta de Twitter el conocido como el teacher, me imagino que el maestro de los chayos, del chayoteo, Joaquín López Dóriga. Y Tatiana Cloutier le respondió que tal vez a él le están pagando por molestar. Y fíjate lo que le contesta, no tengo idea cómo viaje usted, ni como secretaria viajé acompañada el 95% de las veces. No sé qué tiene usted conmigo, que le quito mucho tiempo, o le pagan para molestar. ¿Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa? El vuelo era donde vivo y hasta la sala decía Monterrey, tómala. Pero fíjate que el caso de López Dóriga no es único, mi querido Quique, porque precisamente sobre el caso de Tatiana Cloutier, ayer hasta yo tuiteaba, ¿eh? ¿Qué onda con...? Parecía meme, pero no era meme. Lo que publicó, no sé si lo viste, Aristegui Noticias, el medio de Carmen Aristegui. Parece de chiste, pero no es chiste. Creo que ya lo tiene por ahí don David. Fíjate lo que publican. Una fotografía de Tatiana Cloutier dice, la ex jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador fue vista en una sala de espera usando su celular. En serio, yo cuando lo vi pensé que era meme, pero es una nota. No sé por dónde se le vea lo noticioso a que esté en una sala de espera la exsecretaria de Economía y que estuviera usando su celular. Hazme tú el chingado, favor, Quique. No, Vicente, mira, de entrada voy a empezar con el tema de exhibir a López Dóriga y su forma de actuar, que bien que nos es un amor-odio que tenemos en regeneración con él, porque pues nosotros exhibimos, se hace el tío enojado y después ya nos ignora, ¿no? Pero cuando no le conviene. Pero el tema en particular de esta foto, Vicente, mira, yo creo que Joaquín López Dóriga está necesitado de atención, y lo digo en buena onda, no lo digo en mal plan, en el sentido de que lo tomen en cuenta en el gobierno. Es decir, cuando tú vienes de varios años, ahí dice que tiene más de 50 años de carrera en el periodismo, como bien lo señalas, pues, teacher, no sé de quién, y te das cuenta de que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador los privilegios informativos se perdieron, porque eso es un punto, o sea, los privilegios informativos es que ellos tenían la información y las filtraciones primero y luego ya las informaban los gobiernos, y hoy no es así. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este espacio de los errores que comentan los articulistas y que hasta apenas dan una disculpa por publicar la información que no es real, porque se supone que ellos tienen de primera mano de las fuentes del palacio, como diría el meme ahí de las últimas semanas, las fuentes del palacio que están allá, y les dan esa información, y hoy pues nos dejan claro este periodismo que busca deshumanizar a la cuarta transformación, y ese es un punto muy importante en la parte seria. Este tipo de contenidos y este tipo de posteos, más que generar algún clic o alguna interacción, lo que busca es deshumanizar el proyecto de la cuarta transformación. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque quieren hacer menos, o quieren buscar que miren pobrecitos, miren pobrecita la secretaria Tatiana Cloutier, le dieron una patada en el trasero y ya se va a su casa, y no es así. O sea, de entrada mal escrito su tuit, mal informado estuvo, porque ya Tatiana, como bien lo dijo la secretaria, la exsecretaria, ya no vive en Sinaloa, ya vive en Nuevo León. Entonces, si se supone que es el teacher de la información de los medios, ¿por qué carajos no confirma lo que está publicando? Ese es uno. La otra, la deshumanización, o el querer deshumanizar. No es la primera vez que hace esto. Lo han hecho con Barlet, no es nuestro santo de devoción, pero bueno, lo han hecho con Barlet, lo han hecho con Santiago Nieto, lo han hecho con Marcelle Brat, lo han hecho con Adán Augusto, con la misma Claudia. ¿Cuántas veces no hemos hablado de lo que hace Alasraki, el mismo Edis Mó, se enoja cuando habla del tema de Alasraki Claudia Sheinbaum, de cómo la trata y cómo se expresa de ella, y esto es un ejemplo claro de lo que se tiene que hacer. También la respuesta de Tatiana Clutera a López Doriga es contundente, y lo exhibe como un jovenano, un señor, falto de confirmación de la información, por decirlo de forma cordial, pero es un ejemplo de que el periodismo está mal. Ahora, ¿qué está sucediendo también? Pues mucha gente, o bueno, más bien, muchos medios están retomando este tipo de información porque es lo que está de forma viral. Sí, pero no se trata de publicar por publicar. Esa nota que bien lees de Aristegui Noticias, perdón, pero es una nota de publicar por publicar y querer quedar bien con los usuarios, supongo, que están ante 4T, y hay que también dejarlo muy en claro. Estos medios de incomunicación, desafortunadamente, ellos mismos están cavando sus propias tumbas. ¿Por qué? Porque dicen ser imparciales y la imparcialidad hoy no está, no existe un medio imparcial. Eso, como bien lo dice Toñito, no podemos ser imparciales porque tenemos una clara postura y una clara postura como medios de información. Y más si eres digital y más si eres independiente, tienes una postura clara como tal de la información. Entonces, el tema de Aristegui, el tema de López de Origa, dejan en claro que lo que están haciendo es una desesperación por generar interacciones, por generar clics y desafortunadamente caen en este tipo de errores. De López de Origa, pues ya cuántas veces hasta nosotros en Regeneración cada año tenemos una sección desde que empezó el gobierno de López Obrador de las fake news de López de Origa en el año. Imagínate, nos da para hacer conteos de lo que hace López de Origa para pitorrearnos de él y en cambio, pues Aristegui lo que está haciendo es cada vez más bajarse el nivel, bajarse el nivel de lo que fue en algún momento este medio de comunicación, lo que representó Carmen Aristegui en su momento y que hoy pues dejan en claro que lo que quieren es decirse imparciales pero no lo son. Esa es una, tomar una postura lo que hicieron con el tema de Tatiana Cloutier y dejan muy en claro que lo que buscan estos medios no solamente Aristegui no solamente López de Origa sino todos los medios corporativos y los que tienen una clara postura anti 4T o anti López Obradorismo lo que quieren es ir poco a poco deshumanizando a estos personajes ¿para qué? Para decir miren cómo son miren qué están haciendo miren qué estúpidos se ven y miren qué traidores qué traidor salió López Obrador que los desprecia y que ni un abrazo porque también la campañita que se armó ayer con el tema del abrazo a Tatiana Cloutier y que sigue hasta el día de hoy no va a parar y se ve que ya van a tomar ahí hasta el fin de semana entonces es evidente que hay que también como audiencias nosotros dejar muy en claro qué estamos consumiendo y sí verlos hay que verlos y hay que analizarlos y contrastar con lo que publicamos los demás medios pero no dejarnos guiar por una sola visión y dejar de creerle a estos personajes sobre todo que buscan deshumanizar repito a la cuarta transformación para que vean y hagan este discursito de que todos son iguales cosa que no es así y que se ha demostrado día con día en este gobierno del presidente de la semana López Obrador Vicente querido Quique cerremos invitando a la gente a tus trincheras por favor claro que sí Vicente pues muchas gracias por este espacio aquí en viernes cerrando la semana aquí en Sin Censura y bueno recordarles mis redes sociales arroba enriquelego2 en twitter ahí síganme escríbanme estamos compartiendo información soy enriquelego en facebook y sobre todo ayúdenos ayúdenos por favor a seguir creciendo nuestras redes sociales sobre todo a compartir nuestros contenidos porque la perra está brava dirías tú y en redes sociales nos pueden seguir en regeneración arroba regeneración mx en twitter telegram instagram y facebook que ahí andamos peleando con ellos porque andan desatados en facebook así que ayúdenos a seguir compartiendo nuestras notas darle click y sobre todo ayúdenos a seguir creciendo nuestro canal en youtube arroba regeneración mx ahí también para que nos busquen con la palomita de verificación y se suscriban a nuestro canal y como siempre agradeciéndote vicente el espacio que nos das día con día y mandándote un abrazo y buen viaje de regreso a donde vayas desde atlanta así que ahí estamos al pendiente mi querido vicente claro que sí quique un abrazo al querido quique legorreta hablando con nosotros sin censura un abrazo un abrazo